Metropolitano, siendo las 9 de la mañana, este es el ambiente del estado metropolitano. Ya hay filas, ya hay personas que están haciendo filas, a pesar de que a la 1 de la tarde se apersonan y se abren las puertas del coloso del barrio Ciudadela XX. Los espaderos están listos para recibir a los hinchas. Los espaderos están listos para recibir a los hinchas. El ambiente que se vive, siendo casi las 9 de la mañana, es el estadio metropolitano. Los espaderos están listos para recibir a los hinchas. Los espaderos están listos para recibir a los hinchas. Los espaderos están listos para recibir a los hinchas. ¡Gracias!